Presidente, yo no tengo por qué felicitar al sacerdote Francisco de Rux porque primero tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las FARC esos no calificaban, tampoco calificó ningún miembro de una organización víctima de las FARC esos quedaron excluidos, la selección de los comisionados fue absolutamente ideológica y desde ahí viene su pecado, sacerdote Francisco de Rux en ninguna parte del informe, señores, está que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra usted se encargó de blindar una falsa verdad llenando de hechos su informe pero no explicó por qué sucedieron esos hechos adicionalmente, el informe soslaya lo que significó el reclutamiento de niños soslaya el cómo prácticamente borraron la identidad de esos menores soslaya el cómo los entrenaban en un colegio en un colegio que se llamó la escuela Hernán Murillo Toro fundada en 1997 el informe desconoce lo que dice la sentencia de alias Karina y otros desmovilizados de justicia y paz solamente toca unos pequeños puntos pero no trata lo que confesaron con lujo de detalles que era el crimen atroz un fusilamiento prácticamente lo borra y no da cuenta de que es un crimen de guerra separar niños de sus familias para convertirlos en niños de familias farianas no lo vi y yo sí me leí en el informe y la verdad aquí hay unos senadores que tienen un tono regañándolo a uno como si uno no leyera y creo que los que no han leído son ustedes y tampoco acepto que nos den recomendaciones recomendaciones a los que no hemos ni asesinado ni secuestrado a nadie siempre nos señalan como si fuéramos extremos no señores lo único que nosotros hemos pedido aquí es justicia y la justicia va amarrada de la verdad señor sacerdote Francisco de Rucs su informe es la plataforma política de Gustavo Petro por eso usted envió una avanzada del señor Sánchez Berstahín una avanzada a pedirle a Europa y a pedirle a la ONU que no ayudaran más al ejército de Colombia gracias a esos soldados y policías hoy tenemos continúe un minuto más senadora María Fernanda sonido por favor gracias a ellos tenemos hoy libertad entonces yo si le critico su informe me parece que fue hecho a propósito inconfesable de hecho que simplemente los datos fueran lo que sirve de referencia y no las causas los crímenes de guerra que se cometieron por parte de las guerrillas y especialmente con el método de reclutar niños a los que entrenaban en campamentos como si fueran de verano no lo vi señor sacerdote Francisco de Rucs esto no va a reconciliar porque además la verdad no tiene dueño cada uno es dueño de su dolor todavía nos falta mucho y nosotros si somos capaces de perdonar de hecho lo hemos hecho de muchas formas pero la impunidad que hoy se juega con el futuro de Colombia va a traer nuevas violencias gracias presidente gracias por ver el futuro de Colombia Gracias.